Tú debías tener un trato especial en cosas de amor Las cosas salen mejor cuando están de acuerdo siempre los dos No tienes ese chic, porque tú no estás in Debías comprender que cuando se quieren dos se deben tener un trato especial Tú debías tener un trato especial en cosas de amor Las cosas salen mejor cuando están de acuerdo siempre los dos No tienes ese chic, porque tú no estás in Debías comprender que cuando se quieren dos se deben tener un trato especial Tú debías tener un trato especial en cosas de amor Las cosas salen mejor cuando están de acuerdo siempre los dos No tienes ese chic, porque tú no estás in Debías comprender que cuando se quieren dos se deben tener un trato especial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!